¡Vámonos! ¡Vámonos! 3, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Fuego! El nombre sea de Dios El nombre sea de Dios Ya inicié el kilómetro, vamos a ver en cuánto tiempo llega Pasamos ya el kilómetro 8 Vamos para el 9 Primer gel Ahí va el de 2 con 10 Ya valíamos Llegando al Gran Hotel Tijuana Estamos dando el bofe Pero aún No me detengo, voy mal en mis tiempos, muy mal la neta Fue por una vena ahí Agarra energías ¿Quién es este compas? Con carretito al pedo Esos son tompiates Fíjate ¿no? Alcanzalo para que se vean la cara Que aguante de carnal Mientras yo apenas voy aquí por galerías Esos compas ya van de vuelta Por una vez ¡Eh! ¡Eh! ¡Aviéntatela! ¡Aviéntatela! con nosotros córrele Kilómetro 12 Hidratación Ahí vamos, ahí vamos ¡Vamos! ¡Salud! Ya comienza la bajadita del México ¡Vamos! Kilómetro 13 Aquí sí ya Le llaman el muro No al puente, sino Al bloqueo mental que te da después del kilómetro 15 Y a un par de 17 Está bien, cañón Solo 4 kilómetros más Solo 4 Este letrero es el más fregón que me encontraron Toda la carrera Léalo A partir de este kilómetro corres con el corazón Sí, porque las canijas piernas ya no cierran ¡Uh! No piensen, no, mire, solo corre ¡Ahí va! ¡19! ¡Animo! Aquí vamos con el Payser ¡2.20! ¡2.20! Esta palacio municipal ya nos la peló De uno al palacio, a la carrera ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí lo hicimos! ¡Empayser! ¡Uh! ¿Te sentiste? Cuéntame ¡Me la echó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A toda madre, carajo! Te sentiste una muy buena carrera Pensé que lo iba a terminar Buen paso Muy buen paso ¿Cuál es tu mejor tiempo, la neta? 1.53 ¡Ay, cabrón! Sí Esta vez vine a apoyar ¡Terminamos! Para los que dijeron que este gordito no iba a poder ¿Pues qué creen? 2.20 y tantos No es buen tiempo, la neta Había hecho antes 2.4 Pero terminamos, ¿qué es lo que importa? La medalla que presumirla ¡Sí se pudo! ¡Ja, ja, ja! La voy a coleccionar ¡Qué detallazo! Que te den masajito al terminar la carrera Güey, a todo dar ¿Cómo te sentiste? Excelente ¿Y el masaje? Muy bien Increíble Al cienazo, ¿verdad, hijo? Al final un masajito, miren ¿Cómo se llama el spa? Mel Spa Mel Spa Mel Fiso Miren nomás, vean nomás ¡Ja, ja, ja! Nomás por esto valió la pena terminarlo ¡Ja, ja, ja! Queridísimos amigos, me despido La rodilla aguantó Hice 20 minutos más de lo planeado Pero miren Estoy al cienazo Vamos por los 42 kilómetros En 5 años más ¡Ja, ja, ja, ja!